Música Palenque, desde aquí ven con Piojo, con su tambor, con el arco, con los mucuños y la sabiduría en lo mágico-religioso. Se libró la más fuerte y violenta batalla que tuvo la corona española en ese tiempo. ¡Viva Palenque! ¡Viva Palenque! Música 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 La vieta aquí, lo que es el tambor y montarse ahí arriba a cantar. Las danzas, los tambores, la marímbula, es decir, hay cosas que son únicas y que uno las encuentra acá. Usted viene aquí a tener la experiencia de una comunidad que no ha dejado atrás lo que es, que sigue muy arraigada a sus tradiciones. El grupo que traigo hoy se llama Palenque, con K. ¿Y Palenque por qué? Porque es algo que nos conecta con el pasado, con la historia. No sabes cuánto hemos ansiado estar aquí. Y hoy, hoy nos vamos, pero vamos a meterle con toda nuestra presentación. Es una danza que la crearon entre todos los muchachos. O sea, cada uno aporta desde lo que siente al escuchar los tambores. Esa, esos tambores lo hacen a uno sentir la vibración como si estuviera la música por dentro de la sangre, por dentro de las venas. Y entonces siente uno la necesidad de moverse, de bailar, de parar, de marcar. En cada acá, en cada esquina que yo paso, yo veo niños y niñas bailando, tocando. Y eso para mí es rico, o sea, la expresión corporal, haciendo sin instrumentos musicales, sin el cuerpo, para mí es lindo. Es algo que dale que dale, tiene que seguir. No, para mí las fiestas son como que algo muy tradicional, muy lindo, ya que no es de competencia, sino es como que de cooperación y de expresiones, de difundir, de expresarse. O sea, yo creo que el festival de tambores no se puede, es lo mejor que tiene Palermo. Aquí se baila, reggaetón también se baila, aquí champeta, salta, se baila de todo un poquito, ya. Lo que más me gusta, lo que más me gusta, los grupos que vienen de fuera, espectacular. Ya la gente que viene de fuera, ya ve, a ver la cultura de nosotros que tenemos, ya, es bacano. Y también ellos, ellos muestran su cultura, ya. Yo quiero decir que aquí se siente una energía muy mágica, la energía de la gente es muy buena, la gente es muy culta, y la gente, aparte de todo, es, o sea, habla dos idiomas, es bilingüe, y eso no se ha tenido en cuenta. O sea, es una magia muy grande la de este sitio. O sea, es una magia muy grande la de este sitio.